Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quieres un besito o no aquí Bueno, para mí siempre es un gusto estar acá en San Fernando He podido conocerlo a través de la gira Teletón Cuando asumo la parada con el tren De verdad que es una energía maravillosa Siempre está ese igual, ese demor, ese miedo un poquito De cómo te va a recibir la gente Y al final cuando ya fue con el primer grito Cuando comenzamos, ya eso como que me da mucha fortaleza Se podría parecer con el show Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Un besito bien suavecito, bebé Un besito bien suavecito, bebé